Tira el tiro del jugador Oye, estamos vacíos muy cubiertos ¿Se ve el naranjo ahí? Sí Ya Eso es Fuera, fuera, fuera Fuera Fuera, ya saliste Oye, tenías que salir, pobre ¿Dónde salís? No, que tenías que salir ¿Estás embarcado o de esos marcas? Te valió ¡Hola! ¡Ah, Meli! ¡Eres la Meli! ¿Tú te lo caché cuando llegó? Sí, Meli, sorry Pensé que... No, tranqui ¿Qué? 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 Se le tiró un balazo en la cabeza Ya estaba enmascado Justo yo a uno le pegué una en la pierna Cuando estaba en el suelo Llegué por el labio Yo me maté como a dos Creo que es la mía Pero tienen que salir, hombre Porque si no nos hace difícil No, empezamos en el rato ¿Ahora sale entre la Meli Después los otros? El seguro y la bolsita Seguro y la bolsita ¿Seguro y la bolsita? ¿Seguro y la bolsita? ¿Seguro y la bolsita? ¿No te llegó? Sí, aquí ¿Es de oro? No Llegué por el mundo ¿Seguro y la bolsita? ¿Seguro y la bolsita? Vayan a su mesa Llegué por la manca Ya ¿Losotros, cierto? Sí Sí El top de la Alba El top de la Aviso